Andrea es la solución a todos nuestros problemas, todo aquel que maneja en Buenos Aires, acá está la solución. Yo les voy a contar una experiencia. En 2006, en Alemania, en el Mundial, teníamos auto y nos maravillamos porque tenía el GPS. Todavía acá no estaba tan, tenía muy poquitos autos, pero además tenía el satélite en tiempo real que te decía en el momento que estaba pasando. Por ejemplo, un recorrido de normalmente 12 minutos te decía va a tardar 25 porque hay mucho tránsito. O doble a la derecha para esquivar tal cosa, te decía, y nosotros no lo podíamos creer. Ya nos metíamos en el lío a propósito para ver cómo nos sacaba el GPS y nos sacaba. Increíble. Acá el problema que tiene el GPS es que, por lo menos el que tengo yo, no está con el satélite. Entonces te dice de, no sé, de julio libertador a constitución, 8 minutos. Y vos cuando te dice 8 minutos decís, sí, 8 minutos en España, acá no. La mañana, sí. Pero, Andrea tiene la solución. Sí, buen día. Me pasó, tuve la misma experiencia en España en el mismo año que también era escuchar en un taxi que te decía, esto no llegó a la Argentina todavía. Bueno, pero ¿qué pasa con las aplicaciones? Siete años después tenemos una chance, parece. Sí, pero tiene que ver más que nada con las aplicaciones, ya no con el GPS solamente, sino con las aplicaciones que uno puede descargarse en los smartphones para saber cómo uno puede ir manejándose por la ciudad de una manera más o menos cómoda, porque los embotellamientos existen y por más que haya GPS y demás, hay que aprender a esquivarlos. Y hay aplicaciones que nos van ayudando a ir sorteando los obstáculos que vamos encontrando en el tránsito de la ciudad. Una de ellas es internacional, es Waze. Es una aplicación... Waze, ¿cómo se escribe? Waze. Waze, W-A-Z-E. Waze. 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 ¿Qué es lo que tiene esta aplicación que la hace tan atractiva para los usuarios? Que se va armando una comunidad, es decir, la gente cuando va encontrando determinadas cosas que van pasando por la calle, las va informando. O sea que es como que... Mantiene información en tiempo real. Tipo Wikipedia, digamos, que la gente la va subiendo. Está colaborando permanentemente, la información está actualizada todo el tiempo, entonces uno sabe que si está transitando por caballito... Cortaron callado y corriente porque hay una manifestación y lo sube uno que pasa. Exactamente, lo va subiendo uno que pasa, lo mismo pasa también con si uno va andando por un lugar más o menos cómodo y de repente necesita una farmacia o necesita una estación de servicio. Esta aplicación lo que permite es ir buscando tiendas, supermercados, todos aquellos lugares que también están identificados porque esos lugares han insertado su información en alguna otra aplicación móvil o están usando tecnología para estar insertados en las cartografías. Y entonces uno puede ir transitando y dice necesito una farmacia, entonces busca uno la farmacia, sale en el mapa las farmacias más cercanas y cuando uno elige también le dice cómo puede ir llegando a esa farmacia. Por ejemplo, domingo, asado en la casa de un amigo, no tenés muy claro cómo llegar, te dieron la dirección, perdiste el mail, todas esas cosas que pasan cuando te juntás un fin de semana. Bueno, si tu amigo también tiene esa misma aplicación, te puede ir viendo por dónde vas vos y te va guiando. Bueno, anda por acá, anda por allá y vas llegando sin estar gastando, digamos, las comunicaciones, los minutos de tu abono. Bueno, estas son algunas de las prestaciones que tiene esta aplicación que también hay que decir, hoy es prenda de pelea de dos gigantes de internet como Google y Facebook que la quieren comprar. Waze, lógicamente, solo la puesta. ¿Sabemos quién es el señor Waze, el que la inventó? Un grupito de desarrolladores que la crearon, la fueron mejorando y en el último Congreso de Móviles de Barcelona fue considerada la mejor aplicación para smartphones desarrollada y mejorada. Te voy a tirar un penal, pero me pusiste cara de que te iba a matar, no estará tanto, si no lo sabés no hay problema, pero ¿cuánto se puede llegar a vender esa aplicación? Ah, ahí está. Bueno, por ahora está cotizando mil millones de dólares. ¿Cuánto? Mil millones de dólares. ¿Mil millones de dólares? Y los chicos... Le re alaguro yo, ¿no? Hay que hacer esto. Y bueno, es el precio de las ideas en la sociedad del conocimiento. ¿Mil millones de dólares? Sí. ¿Cuántos son? ¿Cinco o seis? Y son... Qué lindo. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando estas aplicaciones empiezan a costar tanto? Si ya vemos que tiene 40 millones de usuarios y se está cargando información en tiempo real todo el tiempo, se necesita mucho fierro tecnológico por detrás. Para mantenerlo, claro. Hay que invertir mucho en tecnología. Y bueno, las 40 millones de usuarios que... Para Google y Facebook es una cosa hermosa. De hecho, la mayoría de todas las aplicaciones que uno tiene para el tránsito, también uno se registra o puede ingresar directamente desde Facebook. Y esto tiene que ver con la cantidad de horas que uno está permaneciendo en estas redes sociales. Escúchame, Andrea, trajiste la solución a todos nuestros problemas. Quiero que lo sepas. Sí. Waze. Sí, es muy bueno. La bajás y cualquier teléfono, cualquier smartphone la puede tener. Sí, sí, sí. Y cualquier teléfono. ¿Es muy difícil de utilizar? ¿Es fácil? No, es muy sencilla de utilizar. Tal vez esta sea una de las mejores ventajas. Porque la verdad es que es todo con iconitos y uno solamente tiene que ir probando a ver para qué me sirve cada iconito y cerrar con la crucecita para poder determinar qué tanto me puede servir para determinado momento. Perfecto. Bueno. Bueno, sigamos con otras aplicaciones. Tránsito. Todo lo mismo, digamos. Sí, todo lo mismo. Está la aplicación de la Ciudad de Buenos Aires que también permite saber cómo poder manejarse en colectivo, en auto o inclusive en la bicicleta. También mejor en bici. Otra de las aplicaciones también interesantes es Parcando que me permite encontrar un estacionamiento más o menos cercano. Bueno, si bien todavía la información tiene que ver con lo que me dan las estaciones, los estacionamientos, en la zona del microcentro puede ayudar bastante. Inclusive también te determina en qué zonas hay trapitos. Así que es una aplicación nueva, desarrollada localmente. Ganó unos premios acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien le falta todavía desarrollar, pero para la gente que se mueve en el microcentro está bien. Y finalmente, Safer Taxi, que es para pedir un taxi. De acuerdo, tiene más o menos, tiene taxis asociados la aplicación. Y uno también con el mapa, con el GPS. El taxi seguro. Sí. Puede ver qué tan cercanos están los taxis del domicilio en el que uno se encuentra y lo elige de acuerdo al perfil del conductor, por ejemplo. Sí, brillante. Creo que has traído muchas soluciones, Andrea Catalano. Sabelo. Bueno, gracias. Muy bien. Le tiré un penal y lo adivinaste. No lo adivinaste, lo sabías. Lo atajaste más que bien. Nos vamos a Carlitos Sabala y a Nuria, pero Carlos Sabala va a hablar de un tema. ¿Quieres saber de cuál? Mírelo.